Las almas muertas de Nikolai Hohol, quinta parte. En la descripción os dejo los enlaces a todas las partes. Recordemos lo que había pasado hasta ahora. Chichikov había emprendido una serie de visitas a diversos terratenientes con el fin de comprarles almas muertas. Visitó a Manilov, que vivía a lo grande, y se pasaba el día sumido en fantasías mientras su hacienda estaba desatendida. Acaró Boschka, desconfiada, que en todo momento pensaba que si Chichikov aceptaba un precio, significaba que ella estaba vendiendo demasiado barato. A Nasdriov, pícaro y fanfarrón, que lo enredó en una partida de cartas en la que pretendía timarle, y se quedó con muchas ganas de cobrarle sus inmerecidas ganancias. A Shabakevich, tremendo bruto y misántropo. A Plushkin, apodado el remendado, tacaño, egoísta, acaparador, que se centraba tanto en lo material que olvidaba todo lo demás, privando a su gente, a su hija y a sus campesinos, de afecto y de ayuda económica. Dejamos a Chichikov camino de la capital, donde va a registrar los contratos de compraventa de almas. Continuemos. Capítulo séptimo Dichoso el viajero que después de un largo y fastidioso camino en el que ha soportado frío, lluvias, lodazales, a jefes de posta malhumorados por la falta de sueño, el tintineo de campanillas, reparaciones de coche, riñas acaloradas, a cocheros, a herreros y a toda suerte de malandrines que uno se encuentra en la carretera, contempla por fin el tejado familiar, las luces que corren a su encuentro y se halla frente a conocidas estancias, los gritos alegres de quienes salen a recibirle, el ruido y el correteo de los niños, así como las tranquilizadoras y suaves palabras de su esposa, interrumpidas constantemente por ardientes besos capaces de borrar de la memoria todas las tristezas. Feliz el cabeza de familia que dispone de semejante cobijo y desdichado el soltero. Dichoso el escritor que, rehusando los personajes tediosos, sediosos, repulsivos y abrumadores en su triste realidad, se acerca a figuras que encarnan las más dignas virtudes humanas. Dichoso el que, de entre el gran remolino de imágenes que giran cada día, escoge unas pocas excepciones. El que ni una sola vez ha traicionado el tono elevado de su lira ni descendido desde las alturas hasta sus pobres e insignificantes hermanos. Y el que sin tocar la vulgar tierra se entrega por entero a sus imágenes excelsas, tan alejadas de ella. Sabe velar los ojos de los hombres con embriagador incienso. Los lisonjea de maravilla escondiendo las tristezas de la vida y mostrando la belleza del hombre. Todos lo persiguen mientras le aplauden, corren detrás de su carro triunfal, le otorgan el título de gran poeta universal. En cuanto a fuerza, no tiene igual. Es Dios. Pero no conoce la misma suerte, pues muy diferente es su destino, el escritor que se atreve a sacar a la luz lo que a cada instante tenemos ante los ojos y no advierten las miradas poco atentas. Todo el terrible e impactante fango de minucias que enloda nuestra vida. La insondable profundidad de las naturalezas frías, vulgares y mezquinas que pululan por nuestro camino terrenal a menudo amargo y pesado y que tiene la audacia de presentarlos con relieve y viveza a los ojos de todo el mundo. No cosechará los aplausos del pueblo. No vislumbrará lágrimas de reconocimiento ni el unánime éxtasis de las almas que agita. No correrá a su encuentro una chica de 16 años con la cabeza obnubilada y movida por un heroico entusiasmo. No se abismará en el dulce encanto de los sonidos que él mismo ha emitido. No podrá evitar, en fin, el hipócrita e insensible veredicto de sus contemporáneos, que juzgarán viles y nulas sus mimadas creaciones y le asignarán un despreciable rincón entre las filas de los escritores que han insultado a la humanidad. Le atribuirán las cualidades de los héroes que ha descrito. Le negarán el corazón, el alma y la divina llama de su talento. Pues el veredicto de los contemporáneos no admite que es igual de admirable la lente para mirar el sol que la que permite observar el movimiento de insectos invisibles a simple vista. No reconoce que se necesita mucha profundidad espiritual para iluminar un cuadro extraído de una vida despreciable y elevarlo a la categoría de perla de la creación. Niega que la risa entusiasta y sonora sea digna de figurar al lado de una excelsa emoción lírica y que hay todo un abismo entre esa risa y las muecas de un payaso de feria. El veredicto de los contemporáneos nada de esto reconoce y todo lo convierte en reproche y calumnia para el escritor subestimado quien, sin respuesta, sin compasión y sin simpatía se quedará solitario en mitad del camino como un viajero sin familia. Severa es su liza, amarga siente su soledad. Por largo tiempo aún estoy destinado a ir de la mano de mis extraños héroes a extender la mirada sobre la apresurosa vida en toda su enormidad en medio de las risas que el mundo ve y a través de las lágrimas que le son invisibles e ignotas. En camino, pongámonos en camino, fuera la arruga que surca la frente, fuera el sombrío rictus de la cara. Zambullámonos de un salto en la vida con todo su ajetreo y repiqueteo huecos y veamos qué hace Chichikov. Este se despertó, estiró brazos y piernas y sintió que había dormido bien. Se quedó echado uno o dos minutos boca arriba, chasqueó los dedos y recordó con la cara radiante que ahora era propietario de casi cuatrocientas almas. Saltó de la cama sin echar un vistazo a su rostro por el que sentía un sincero afecto y cuyo elemento más atractivo era, al parecer, la barbilla, pues solía presumir de ella ante algunos de sus amigos. sobre todo en los momentos en que se afeitaba. Mira, solía decir mientras se la acariciaba, fíjate en la barbilla que tengo, una redondez perfecta. Ahora, sin embargo, ni siquiera se miró la barbilla ni la cara y enseguida, tal como estaba, se calzó unas botas de tafilete con ornamentos tallados e incrustadas de diversos colores y, como un escocés vestido con una camisa corta, olvidando la seriedad y el decoro de la edad madura, ejecutó un par de piruetas por la habitación entrechocando con suma habilidad los talones. Acto seguido, se puso a trabajar sin más dilación. Delante del cofrecito se frotó las manos con el mismo placer que un incorruptible juez que ha viajado para instruir un caso y está a punto de disfrutar de una buena comida. Y de inmediato sacó los papeles. Con el deseo de acabar lo más pronto posible y de no dejar que se alargara demasiado la cosa, decidió redactar él mismo las escrituras de compra-venta, tanto la original como la copia, para no tener que pagar nada a los escribientes. Sabiendo todo lo que hay que saber de las fórmulas administrativas, escribió con brío en mayúsculas año mil ochocientos y tantos y después en minúsculas yo el terrateniente tal y el resto de lo que convenía. dos horas más tarde todo estaba listo. Luego, cuando echó un vistazo a las hojitas, a esos campesinos que en otro tiempo fueron hombres de carne y hueso, que habían trabajado, labrado, que se habían emborrachado, que habían conducido coches, engañado al señor o que quizás simplemente fueran unos buenazos, un extraño sentimiento que ni él mismo supo entender se apoderó de él. Cada una de las listas parecía tener un carácter peculiar que se reflejaba en los individuos que las integraban. Los campesinos que habían pertenecido a Karoboska iban acompañados casi todos de notas y sobrenombres. La lista de Plushkin se distinguía por la brevedad de su estilo. A menudo no se indicaban más que las iniciales de los nombres y el patronímico seguidos de dos puntos. El registro de Sabakevich sorprendía por su precisión y exhaustividad. Ni una de las cualidades de los campesinos se había omitido. De uno escribía buen carpintero de otro decía sabe lo que hace no prueba ni una gota de alcohol. Mencionaba también quiénes habían sido el padre y la madre y cómo se comportaban ambos. Junto a un tal Fidotaf figuraba lo siguiente se ignora quién es el padre lo trajo al mundo la sierva quipitalina pero tiene buenos modales y no es ladrón. Todos estos detalles aportaban una especial nota de frescor como si los campesinos aún estuviesen vivos el día anterior. Mientras contemplaba largo rato sus nombres Chichikov se enterneció y dijo suspirando Señor mío cuántos estáis aquí amontonados qué no habréis hecho en vida queridos cómo os las arreglabais y sus ojos sin querer se detuvieron en un nombre Pyotr Savilev arruina cubos que había pertenecido a Karoboska una vez más no pudo evitar decir ¡ah! qué nombre tan largo ocupa una línea entera ¿eras artesano o un simple labriego? ¿y qué muerte te tocó en gracia? ¿estabas en la taberna o un torpe carro te pasó por encima en mitad de un camino donde caíste traspuesto? Estipán Tapón carpintero de una sobriedad ejemplar ¡ah! he aquí a Estipán Tapón ese gigante que habría podido servir en la guardia es posible que hacha en cinto y botas a la espalda hayas recorrido todas las provincias y comido medio cópec de pan y uno de pescado seco mientras en la bolsa trajeras cada vez en dinero contante y sonante un centenar de monedas de rublos de plata y quizá algún billete del banco de estado cosido en el pantalón de lienzo o escondido en las botas ¿dónde te sorprendió el fin de tus días? quizá para obtener más ganancias te encaramaste a la cúpula de una iglesia o quién sabe si no llegaste hasta la cruz y resbalando desde el travesaño te dieras de bruces contra el suelo con un tío Mishé cualquiera como único testigo que después de rascarse la nuca exclamaría ¡ay Bania! ¡qué mala suerte la tuya! antes de atarse una cuerda y de subir a ocupar tu sitio Maxim Tilyadnikov Zapatero ¿Zapatero? ¡Ja! Borracho como un zapatero dice un refrán ruso te conozco te conozco pichoncito si quieres cuento ahora mismo de pe a pa toda tu vida aprendiste el oficio de un alemán que os alimentaba a todos de la misma cazuela por cualquier descuido os atizaba con la correa en la espalda y no os dejaba parrandear por las calles tú no eras un zapatero sin más eras un milagro divino y el alemán no podía dejar de elogiarte al hablar con su mujer o con su camarada ¿y qué pasó cuando tu aprendizaje llegó a su fin? te dijiste ahora me montaré un pequeño negocio pero no como el alemán que es pobre como una rata quién sabe quizá llegue a ser rico y así después de pagar un considerable tributo a tu señor abriste tu tallercito aceptaste un montón de encargos y te pusiste a trabajar quién sabe dónde te procuraste tres veces más barato un cuero podrido y así ganaste en efecto el doble por cada bota pero al cabo de dos semanas tus botas se hacían trizas y los clientes te pusieron de vuelta y media y he aquí que tu tallercito se quedó vacío y tú te diste a la bebida y al callejeo sin dejar de repetir este mundo es una birria al ruso no le dejan ganarse la vida los alemanes nos ponen trabas para todo pero ¿qué clase de siervo es este? y Elizabeth Gorrión caray y un cuerno pero si es una mujer ¿cómo vino a parar aquí? el crápula de Sabakevich también en esto me tomó el pelo Chichikov tenía razón en efecto era una mujer ignoraba cómo había podido colarse allí pero estaba inscrita tan hábilmente que de lejos se la podía tomar por un varón su nombre incluso acababa en T en lugar de con A y Elizabeth y no y Elizabeta sin embargo no la tomó en consideración y la tachó sin más Grigori piedra movediza nunca mola cobija y tú qué clase de hombre eras ¿te ganabas la vida como carretero y agenciándote un tiro de tres caballos y un carruaje cubierto? ¿dejaste para siempre tu casa y la guardia que te vio nacer para trasladar a los mercaderes de feria en feria? ¿entregaste a Dios tu alma en el camino? ¿o bien te hicieron desaparecer tus propios amigos a causa de la mujer de un soldado entrada en carnes y de mejillas coloradas? ¿o quizá algún vagabundo del bosque se encaprichara de tus manoplas de cuero y de tu troika de caballos achaparrados pero fuertes? ¿o bien te dio por ponerte a pensar y después de pasar por la taberna acabaste hundiéndote en un agujero de hielo y si te he visto no me acuerdo ¡ah! el pueblo ruso no le gusta morir de muerte natural ¿y vosotros qué? palomitos siguió diciendo mientras deslizaba sus ojos por el papel donde figuraban los siervos fugitivos de Pliushkin aunque estéis vivos ¿qué provecho se puede sacar de vosotros? no valéis más que los difuntos ¿a dónde os llevan ahora vuestros pies raudos y veloces? ¿estabais mal en casa de Pliushkin o simplemente por gusto os paseáis por los bosques y asaltáis a los viajeros? ¿os han metido en la cárcel o os habéis juntado a otros amos cuyas tierras labráis? aquí Chichikov se detuvo y meditó un poco ¿en qué pensaba? ¿pensaba en la suerte o pensaba en sí mismo como piensan todos los rusos tengan la edad que tengan sean cualesquiera sus rangos y condiciones cuando reflexionan sobre una vida sin freno ni ataduras? ¿y dónde estaba ahora Cariaquín? ¿se lo pasaba bien ruidosa y alegremente en el embarcadero de trigo después de haberse puesto de acuerdo con los comerciantes? Flores y cintas en el sombrero está exultante de alegría la cuadrilla de sirgadores se despiden de amantes y de esposas mujeres altas esbeltas con collares y cintas toda la plaza bulle de cantos y corros mientras los porteadores en medio de gritos insultos y apremios se cargan con ayuda de sus ganchos nueve puz a la espalda ruidosamente vierten guisantes y trigo en las profundas barcazas apilan costales de avena y de cereal y de lejos se ven por toda la plaza montañas de sacos puestos en forma de pirámide como balas de cañón formidable arsenal de grano hasta que todo se ha engullido por las entrañas de las barcas y la interminable flotilla surque el río junto con el hielo primaveral en fila india como una bandada de gansos salvajes y allí sí que os hartaréis de trabajar sirgadores y codo con codo como antes os divertíais y armabais jaleo afrontaréis la fatiga y el sudor tirando de la sirga al son de una única canción infinita como Rusia y el sudor ay 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 ya es mediodía dijo al fin Chichikov después de mirar el reloj ¿por qué me entretuve tanto? si aún hubiera hecho algo de provecho pero no hice nada en absoluto me puse a hablar a tontas y a locas y luego a fantasear ¿qué clase de cretino soy en realidad? dicho esto se cambió el traje escocés por uno europeo se ciñó el cinturón sobre el vientre abultado se roció con agua de colonia cogió una gorra de abrigo y con los papeles bajo el brazo se dirigió al tribunal civil a legalizar las actas de compraventa se apresuró no porque tuviera miedo de llegar tarde pues el presidente era amigo suyo y podía alargar o acortar a su antojo el horario de apertura no Chichikov sentía por sí mismo el deseo imperioso de ultimar aquel asunto cuanto antes mejor de momento todo le parecía angustioso y mal hecho le asaltaba el pensamiento de que las almas no eran en modo alguno auténticas y que en semejantes casos era mejor quitarse cuanto antes el peso de encima aún no había tenido tiempo de salir a la calle acompañado de todas estas reflexiones y con la pelliza de oso echada a los hombros cuando al doblar la esquina tropezó con un señor también él con una pelliza de oso y una gorra de invierno provista de orejeras el señor lanzó un grito era Manilov acto seguido ambos se fundieron en un abrazo y se quedaron cinco minutos en la calle en esa posición los besos fueron tan efusivos por ambas partes que a los dos luego les dolieron los dientes incisivos durante casi todo el día en la cara de Manilo que no cabía en sí de gozo no se veían más que nariz y labios sus ojos habían desaparecido por completo durante un cuarto de hora mantuvo la mano de Chichikov entre las suyas y se la calentó de un modo terrible con las expresiones más refinadas y agradables contó cómo había volado a abrazar a Pavel Ivanovich concluyó su discurso con uno de esos cumplidos que quizás sólo habría sido conveniente decir si se hubiera tratado de una chica a la que se saca a bailar Chichikov abrió la boca sin saber de qué manera expresar su gratitud cuando de repente Manilo sacó de debajo de su pelliza un papel enrollado en forma de tubo atado con una cinta rosa y se lo tendió muy ágilmente cogiéndolo con los dedos ¿qué es esto? los campesinos ¡ah! Chichikov lo desenrolló al instante lo recorrió con la mirada y se maravilló ante la pulcritud y la belleza de la escritura hermoso trabajo no habrá ni que volver a copiarlo y además adornado con una orla ¿quién la hizo con tanto arte? pero bueno no me lo pregunte dijo Manilov ¿usted? ¿mi esposa? ¡ay Dios mío! de verdad me sabe mal causarle tantas molestias si es para Pavel Ivanovich no es molestia alguna Chichikov se inclinó con reconocimiento al saber que nuestro héroe se dirigía al tribunal para legalizar las actas Manilov se ofreció a acompañarlo los dos amigos se tomaron del brazo y juntos se pusieron en camino en cada pequeña elevación del terreno en cada cuestita o peldañito Manilov sostenía a Chichikov y casi lo levantaba del suelo a la vez que añadía con una agradable sonrisa que de ningún modo permitiría que Pavel Ivanovich se magullara los piececitos Chichikov sin saber cómo darle las gracias se avergonzaba ya que era consciente de ser bastante pesado entre favores recíprocos llegaron por fin a la plaza donde se encontraban las oficinas públicas era un gran edificio de piedra de dos plantas blanco como la tiza probablemente para reflejar la pureza del alma de los funcionarios que allí trabajaban los otros edificios de la plaza no se correspondían con la imponencia de la casa de piedra había una garita de centinela donde estaba apostado un soldado con un fusil dos o tres paradas de coches de punto y por último unas largas empalizadas adornadas con las típicas inscripciones y dibujos hechos con carbón o tiza ya no se veía nada más en aquella plaza solitaria o como se dice en nuestro país encantadora por las ventanas de los pisos primero y segundo asomaban las incorruptibles cabezas de los funcionarios de Temis para eclipsarse al instante seguramente porque un superior acababa de entrar en el despacho los dos amigos no subieron por la escalera sino que literalmente volaron pues Chichikov con el afán de librarse del sostén de Manilov apretó el paso y este por su parte imitó a su compañero abalanzándose hacia delante y desplegando todo su esfuerzo para evitar que Chichikov se cansara razón por la cual ambos jadeaban bastante fuerte cuando entraron en el pasillo oscuro en los pasillos y en los despachos la limpieza brillaba por su ausencia entonces nadie se preocupaba todavía de esas cosas y lo que estaba sucio continuaba sucio Temis recibía a sus visitantes con sencillez tal como estaba in negligee y combata convendría describir las salas de oficina que atravesaron nuestros héroes pero el autor siente una acusada timidez hacia todos los lugares en los que se administra justicia cuando le ha tocado recorrerlos por brillante y ennoblecido que fuera su aspecto por barnizados que estuvieran los suelos y las mesas procuraba ir lo más deprisa posible con la cabeza sumamente gacha y los ojos clavados hacia abajo y por eso ignora cómo prospera y florece todo allí dentro nuestros héroes vieron muchos papeles tanto en borrador como en blanco cabezas inclinadas nucas anchas frax levitas de sastre provinciano e incluso una sencilla chaqueta gris claro que contrastaba decididamente con todo lo demás cuyo portador con la cabeza torcida hasta tocar casi el papel escribía expeditivamente y con trazo amplio algún acta de expropiación de tierra o el inventario de una finca usurpada por algún apacible propietario que consumía tranquilamente sus días entre juicio y juicio gracias a los cuales había ganado lo suficiente para sí mismo para sus hijos y para sus nietos se oían también de vez en cuando expresiones breves pronunciadas por una voz ronca Fidosei 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 páseme el expediente 3681 no sé a dónde se lleva siempre el tapón del tintero a veces la voz era más majestuosa sin duda la de alguno de los superiores y resonaba con autoridad ten cópialo si no te confiscaremos las botas y te pasarás seis días en ayunas al deslizarse por el papel las plumas hacían el mismo ruido que varios carros cargados de ramas secas al atravesar un bosque cubierto de obrasca Chichikov y Manilov se acercaron a la primera mesa donde estaban dos funcionarios aún jóvenes y preguntaron ¿tendrían la bondad de decirnos dónde se tramitan los asuntos de servidumbre? ¿qué se les ofrece? preguntaron los dos funcionarios volviéndose a la vez tengo que presentar una instancia ¿qué compró? antes que nada quisiera saber si el despacho donde se tramitan los asuntos de siervos está aquí o en otra parte díganos antes qué compró y a qué precio y entonces le diremos a dónde ha de ir de lo contrario no podemos saberlo Chichikov entendió enseguida que los funcionarios eran simplemente unos entrometidos y que querían atribuirse más importancia y valor tanto a sí mismos como a sus quehaceres que los que tenían en realidad escuchen queridos dijo sé muy bien que todos los asuntos relativos a los siervos sea cual sea el precio de la operación se tramitan en el mismo sitio y por eso les ruego que me lo indiquen y si no saben dónde se hace se lo preguntaremos a otros los funcionarios no respondieron uno de ellos se limitó a señalar con el dedo hacia un rincón de la sala donde un viejo ocupado en timbrar unos papeles estaba detrás de una mesa Chichikov y Manilov se dirigieron directamente hacia allí sorteando los escritorios el viejo parecía ensimismado en su trabajo tendría la bondad de decirnos preguntó Chichikov con una inclinación si aquí se tramitan los expedientes de siervos el viejo alzó los ojos y replicó pronunciando separadamente cada sílaba no aquí no se tramitan los expedientes de siervos y entonces dónde en la sección de siervos y dónde está la sección de siervos diríjase a Iván Antonovich el viejo señaló otro rincón de la sala Chichikov y Manilov se dirigieron hacia la mesa de Iván Antonovich quien al verlos acercarse les echó un vistazo por el rabillo del ojo para entregarse de inmediato a su trabajo con más atención si cabe tendría la bondad de decirnos preguntó Chichikov con una reverencia si es aquí la sección de siervos Iván Antonovich como si no lo hubiera oído se abismó del todo en sus papeles y no respondió nada saltaba a la vista que se trataba de un hombre que había alcanzado la edad de la prudencia no era un joven charlatán y alocado a juzgar por su aspecto había rebasado la cuarentena tenía el cabello negro y tupido toda la parte central de la cara sobresalía y se le convertía en nariz en pocas palabras era una de esas caras que es moneda corriente llamar cara de jarro tendría la bondad de decirnos si es aquí la sección de siervos es aquí dijo Iván Antonovich volviendo hacia el otro lado su cara de jarro y se aplicó con celo en lo que estaba escribiendo pues verá usted el asunto que me trae aquí es el siguiente he comprado a diferentes propietarios de este distrito unos siervos que deseo trasladar tengo las actas de venta solo hay que registrarlas ¿los vendedores están presentes? algunos sí los otros me han dado poderes ¿trae la instancia? sí la he traído me gustaría tengo bastante prisa ¿no sería posible por ejemplo zanjar el asunto hoy mismo? anda hoy dice hoy es imposible dijo Iván Antonovich hay que hacer comprobaciones asegurarse de que no haya ningún impedimento por otra parte en cuanto a acelerar los trámites resulta que Iván Grigorievich el presidente es un gran amigo mío sí pero Iván Grigorievich no es el único que está aquí también hay otros dijo con acritud Iván Antonovich Chichikov entendió la reticencia que manifestaba Iván Antonovich y dijo tampoco los otros se quejarán yo también he servido sé cómo se trabaja vaya a ver a Iván Grigorievich dijo Iván Antonovich en una voz un poco más afectuosa que dé las instrucciones a quien corresponda y nosotros no le retendremos demasiado tiempo Chichikov sacó del bolsillo un billete y lo depositó delante de Iván Antonovich este no se percató de él en absoluto y lo tapó enseguida con un libro nuestro héroe quería indicárselo pero Iván Antonovich con un movimiento de cabeza le dio a entender que era inútil él los acompañará a su despacho exclamó Iván Antonovich haciendo una señal con la cabeza y uno de los sagrados oficiantes de Temis tan aplicado que tenía los codos de la levita completamente rotos y dejaban asomar el forro lo que le había valido en su tiempo un ascenso a registrador colegiado sirvió de guía a nuestros amigos como antaño Virgilio hizo con Dante y los condujo al despacho del superior donde no había más que una amplia butaca y en ella detrás del escritorio sobre el que reposaba un cerstalo y dos tomos gruesos se sentaba el presidente solo como el astro rey en este lugar el nuevo Virgilio sintió tanta veneración que no se atrevió a poner un pie y dio media vuelta mostrando la espalda gastada como una estera con una pluma de gallina enganchada al entrar en la sala descubrieron que el presidente no estaba solo pues a su lado estaba Sabakevich completamente oculto por el cerstalo su llegada suscitó exclamaciones la butaca presidencial reculó con estruendo Sabakevich también se levantó de su asiento y se hizo visible desde todos los lados con sus mangas largas el presidente acogió a Chichikov con un abrazo y el despacho se inundó de besos sonoros se preguntaron mutuamente por su estado de salud resultó que los dos padecían de los riñones lo que enseguida atribuyeron a la vida sedentaria el presidente al parecer ya había sido informado por Sabakevich de sus compras pues lo colmó de felicitaciones que al principio turbaron a nuestro héroe sobre todo cuando se dio cuenta de que Sabakevich y Manilov ambos vendedores con los que había negociado a puerta cerrada ahora estaban juntos cara a cara no obstante dio las gracias al presidente y dirigiéndose de inmediato a Sabakevich preguntó ¿y su salud cómo va? no me puedo quejar gracias a Dios manifestó Sabakevich y en efecto no tenía motivo para quejarse antes se constiparía y tosería el hierro que ese terrateniente de tan prodigiosa complexión sí usted siempre ha gozado de buena salud dijo el presidente y su difunto padre también era un hombre fuerte sí iba él solo a cazar a cazar osos respondió Sabakevich me parece que usted también abatiría a un oso si quisiera dijo el presidente no no lo abatiría contestó Sabakevich el difunto era más fuerte que yo y después de un suspiro continuó diciendo no ya no hay hombres como él por lo demás fíjese en mi vida qué clase de existencia es se va tirando qué tiene de poco atractiva su vida preguntó el presidente no es buena no es buena dijo Sabakevich moviendo la cabeza juzgue usted mismo Iván Grigorievich ya he rebasado la cuarentena y nunca he estado enfermo si al menos hubiese tenido un dolor de garganta me hubiera salido un absceso o un furúnculo pero no no es buena señal antes o después estas cosas se pagan en eso Sabakevich se sumió en la melancolía menudo tipo pensaron Chichikov y el presidente al mismo tiempo de qué cosa se le ocurre quejarse tengo una cartita para usted dijo Chichikov y sacó del bolsillo la carta de Pliushkin de quién preguntó el presidente y una vez abierta exclamó ah de Pliushkin a un vegeta en este mundo qué destino el suyo y pensar que era un hombre inteligentísimo riquísimo y ahora es un perro dijo Sabakevich un rácano que deja morir a su gente de hambre con mucho gusto con mucho gusto dijo el presidente después de haber leído la carta estoy dispuesto a representarlo cuando desea registrar las actas ahora o después ahora dijo Chichikov incluso le rogaría que si es posible se haga hoy pues mañana me gustaría irme de la ciudad he traído las actas de compraventa y la instancia perfecto pero le guste o no no le permitiremos que se marche tan pronto los contratos se legalizarán hoy aún así quédese una temporadita con nosotros ahora mismo daré la orden dijo el presidente y abrió la puerta que daba a la oficina llena de funcionarios que parecían laboriosas abejas diseminadas en sus panales si es que los panales pueden compararse a los expedientes burocráticos ¿está Iván Antonovich? sí respondió una voz desde dentro que venga Iván Antonovich el cara de jarro que ya conocen los lectores compareció en la sala de audiencias y se inclinó respetuosamente tenga Iván Antonovich tome todas estas actas del señor no olvide usted Iván Grigorievich dijo Sabakevich que se necesitarán testigos dos al menos por cada parte mande buscar al procurador ahora mismo es un hombre ocioso y seguramente esté en casa todo el trabajo se lo hace el pasante Salatuxa el mayor ladronzuelo del mundo el inspector de sanidad también es un holgazán y debe de estar en casa si no ha ido a jugar a las cartas a algún sitio y hay muchos otros de esa ralea por aquí Trachefskine Bichskin gente que es inútil son un lastre para este mundo así es así es aprobó el presidente que mandó enseguida a un ujier que fuera a buscarlos le pediría además dijo Chichikov que mandara llamar al apoderado de una propietaria con quien también hice negocios es el hijo del padre Kirill el protopope trabaja aquí mismo claro por supuesto también lo llamaremos anunció el presidente todo se hará pero se lo ruego no pague nada a los funcionarios mis amigos no tienen por qué pagar dicho esto dio a Iván Antonovich alguna orden que a todas luces le desagradó las actas al parecer causaron una buena impresión al presidente sobre todo cuando descubrió que todas las compras ascendían casi a cien mil rublos durante algunos minutos miró a Chichikov a los ojos con gran satisfacción y finalmente dijo bueno pues ya está así son las cosas Pavia Ivanovich ya son suyas sí en efecto dijo Chichikov excelente negocio de veras excelente negocio así es yo mismo me doy cuenta de que no habría podido emprender mejor negocio se diga lo que se diga el hombre no encuentra su camino hasta que no pisa con paso firme un terreno sólido y no renuncia a las quimeras de la juventud en este punto pronunció una crítica contra todos los jóvenes por su liberalismo y bien merecido que se lo tenían pero se percibía que en su voz había una nota de inseguridad como si se dijera a sí mismo ay hermano que mentiras más grandes sueltas ni siquiera miró a Manilov ni a Sabakevich por temor a leer algo en sus caras pero sus temores eran infundados el rostro de Sabakevich no se alteró y Manilov seducido por su discurso se limitaba a mover la cabeza con gesto aprobador igual que el que adopta un melómano cuando la soprano con su voz se sobrepone incluso al violín en su esfuerzo por alcanzar una nota tan aguda y estridente que queda fuera del alcance del canto de cualquier pájaro ¿por qué no le explica a Iván Grigoryevich? dijo Sabakevich ¿qué ha comprado realmente? ¿y usted Iván Grigoryevich ¿por qué no le pregunta qué compras ha hecho? ¡oh! hay que ver de qué gente se trata son puro oro de hecho hasta le he vendido a mi carretero Mishayev ¿cómo? ¿ha vendido a Mishayev? replicó el presidente conozco a su carretero es un artesano de primera me reparó un carruaje pero permítame un momento ¿cómo es posible? ¿no me dijo que había muerto? ¿Mishayev muerto? dijo Sabakevich sin turbarse lo más mínimo quien murió fue su hermano pero él está vivito y coleando y más sano que antes hace unos días me montó una calesa que ni en Moscú las hacen así en realidad solo debería trabajar para el zar sí es un artesano fuera de serie repitió el presidente me sorprende que se desprenda de él y si solo fuera a Mishayev he vendido también a Estepán Tapón el carpintero y a Milushkin el ladrillero y a Maxine Tilyavnikov el zapatero están todos ahí los he vendido a todos cuando el presidente le preguntó por qué se había desprendido de ellos si tan indispensables eran para el funcionamiento de su casa y de sus talleres Sabakevich respondió haciendo un gesto de desdén con la mano va me dio ese capricho venga los voy a vender me dije y los vendí sin pararme a pensarlo bajó la cabeza como si se arrepintiera del negocio y añadió bueno ya canas pero aún no tengo buen juicio permítame Pavil Ivanovich preguntó el presidente ¿y cómo es que compra campesinos si no tiene tierras? ¿es que piensa llevárselos? sí me los llevaré bueno si se los lleva ya es otra cosa ¿y a qué lugar? a la provincia de Gerson oh allí hay unas tierras magníficas exclamó el presidente que por encima de todo elogió la hierba tan alta que crecía en aquellos parajes ¿y dispone de una parcela lo suficientemente grande? sí así es la necesaria para los campesinos que he comprado río o estanque hay un río aunque también hay un estanque dicho esto Chichikov miró como por descuido a Sabakevich aunque seguía impertérrito como antes le pareció que llevaba escrito en la cara oh mientes dudo que haya tal río tal estanque y toda esa tierra aún se prolongaba la conversación cuando empezaron a presentarse poco a poco los testigos el procurador de ojo parpadeante al que ya conocen nuestros lectores el inspector de sanidad traichevsky bigskin y los otros que según Sabakevich representaban un lastre para el mundo a muchos de ellos Chichikov no los conocía de nada a los que faltaban y a los de reserva los reclutaron allí mismo entre los funcionarios de la cámara además no mandaron llamar solo al hijo del protopope Kirill sino también al protopope en persona cada testigo se inscribió en las actas con todos sus méritos y rangos nuestro conocido Iván Antonovich tramitó todo con gran habilidad las actas de compraventa fueron registradas timbradas inscritas en el registro y en todas partes donde convenía además se efectuó la retención de medio punto porcentual para la publicación en la gaceta Chichikov tuvo que pagar en total una cantidad irrisoria el presidente incluso mandó que solo le cobraran la mitad del impuesto la otra mitad no se sabe por qué procedimiento se la cargaron a otro solicitante así pues dijo el presidente cuando todo hubo acabado ahora solo queda regar la compra por mí de acuerdo dijo Chichikov de ustedes depende solo decidir cuándo sería un pecado por mi parte si con una compañía tan agradable como esta no descorchar a dos o tres botellas de espumoso no no lo ha entendido bien el espumoso lo ponemos nosotros dijo el presidente es nuestra obligación nuestro deber usted es nuestro invitado nosotros tenemos que agasajarle ¿saben qué señores? he aquí lo que haremos dirijámonos todos ahora mismo a casa del jefe de policía él es nuestro mago basta con que guiñe el ojo al pasar junto al puesto de pescado o una cantina y ya verán qué atracón nos daremos y una ocasión como esta también la aprovecharemos para jugar una partida de whist nadie pudo rechazar una proposición semejante la sola mención del puesto de pescado abrió el apetito de los testigos acto seguido todos cogieron sus gorras y sombreros y la jornada de trabajo había acabado cuando pasaron por las oficinas Iván Antonovich cara de jarro se inclinó cortésmente y dijo a Chichikov en voz baja ha comprado usted campesinos por valor de cien mil rublos pero por nuestros esfuerzos no nos ha pagado más que un mísero billete de 25 pero ¿de qué campesinos habla? murmuró Chichikov a modo de respuesta son delincuentes y gente de lo más insignificante no cuestan ni la mitad Iván Antonovich entendió que el visitante era un hombre de carácter firme y que no aflojaría nada más ¿cuánto pagó por las almas de Pliushkin? le susurró Sabakevich al otro oído ¿qué hacía la gorrión en la lista? replicó este último ¿qué gorrión? dijo Sabakevich esa mujer y Elizabeth gorrión además suprimió del nombre la letra A final no no escribía ninguna gorrión contestó Sabakevich que se unió al resto del grupo a toda prisa los invitados llegaron finalmente en tropel a casa del jefe de policía este hombre en efecto obraba milagros en cuanto supo de qué se trataba llamó a un oficial de policía del barrio un joven despierto con botas altas de charol pareció que le susurraba al oído solo dos palabras y añadió ¿entendido? y mientras los invitados jugaban al whist vieron aparecer en la mesa de al lado beluga esturión salmón caviar prensado caviar recién salado arenques esturión estrellado quesos lenguas ahumadas y lomos de esturión curado todo procedente de los puestos de pescado luego hubo aportaciones del anfitrión productos de la cocina una empanada de cabeza de pescado acompañada de los cartílagos y las mejillas de un esturión que pesaba por lo menos nueve putz otra empanada de setas pastelillos buñuelos y compota de fruta con miel el jefe de policía era en cierto modo el padre y benefactor de la ciudad entre los ciudadanos se sentía como en familia e iba y venía a las tiendas y al mercado como a su propia despensa en general estaba como se suele decir en su elemento y entendía a la perfección cuál era su deber incluso sería difícil decir si había sido creado para el cargo o el cargo se había creado para él manejaba los asuntos con tanta inteligencia que se sacaba un sueldo el doble de cuantioso al de todos sus predecesores y al mismo tiempo se había granjeado el afecto de toda la ciudad los comerciantes más importantes lo apreciaban precisamente porque no era orgulloso en efecto protegía a sus hijos compadreaba con ellos y aunque a veces los despellejaba vivos lo hacía con una amabilidad extraordinaria daba palmaditas a la espalda estallaba en una risotada ofrecía un té y prometía ir a jugar una partida de damas se interesaba por todo cómo iban los negocios de esto y aquello si había alguien que tenía un hijo enfermo le aconsejaba algún remedio en pocas palabras un hombre excepcional cuando pasaba en coche de inspección tenía una palabra para todos y cada uno de ellos eh michelle a ver cuando acabamos de echar la partida si alexei ivanovich a ver cuando la acabamos respondía el otro quitándose el sombrero eh hermano ilia paramonich ven a verme a casa y te enseño mi trotón lo haré correr con el tuyo a ver cuál es más veloz hagamos la prueba el comerciante que estaba loco por su caballo al oír estas palabras se echaba a reír como se suele decir alborozadamente y acariciándose la barba decía lo haremos alexei ivanovich incluso todos los tenderos gorro en mano se cruzaban miradas de simpatía como si dijeran qué hombre tan bueno es nuestro alexei ivanovich en resumen había conquistado una enorme popularidad y la opinión de los mercaderes era que alexei ivanovich si bien toma para sí lo ajeno no te deja en la estacada al observar que la mesa ya estaba puesta el jefe de policía propuso a los invitados acabar la partida de whist después del almuerzo y todos pasaron a la otra sala de donde salían unos aromas que desde hacía rato cosquilleaban las narices de los invitados y a cuya puerta Sabakevich echaba ojeadas furtivas pues desde lejos había distinguido un esturión que apartado reposaba sobre una gran bandeja los invitados después de atizarse una copa de vodka de un oscuro color aceituna de esa tonalidad que sólo se aprecia en las piedras transparentes de Siberia que en Rusia se utilizan para hacer sellos de lacre tomaron al asalto la mesa por todos los flancos tenedor en mano y cada uno manifestó como se suele decir su carácter e inclinaciones atacando bien el caviar bien el salmón bien el queso sin prestar atención a estas menudencias Sabakevich se plantó delante del esturión y mientras todos bebían hablaban y comían en apenas un cuarto de hora lo devoró entero de modo que cuando el jefe de policía se acordó del esturión y dijo ¿y qué me dicen señores de esta obra de arte de la naturaleza? mientras avanzaba tenedor en mano junto con todos los demás vio que de aquella obra de arte de la naturaleza no quedaba más que la cola Sabakevich se hizo el distraído como si la cosa no fuera con él se acercó a un plato en el otro extremo de la mesa y clavó el tenedor en un pececillo seco después de haber dado buena cuenta del esturión Sabakevich se sentó en una butaca y ya no comió ni bebió más se limitó a entrecerrar los ojos y a parpadear al jefe de policía a todas luces no le gustaba escatimar vino los brindis no tenían fin el primero se hizo como los lectores habrán adivinado a la salud del nuevo terrateniente de Gersón luego se brindó por la prosperidad de los campesinos y por su feliz traslado más tarde por la salud de la futura esposa una belleza lo cual hizo aflorar una agradable sonrisa a los labios de nuestro héroe lo cercaron por todos lados y comenzaron a suplicarle de una forma convincente que se quedara al menos un par de semanas en la ciudad no pavilivanovich haga lo que quiera pero esto es como abrir la puerta de una isba solo para dejar que entre el frío asoma la nariz y ya nos da la espalda no quédese una temporada con nosotros ya verá lo casaremos no es verdad Iván Grigorievich que lo casaremos lo casaremos lo casaremos secundó el presidente por mucho que se defienda con brazos y piernas lo casaremos no amigo usted vino a parar aquí así que ahora no se queje no nos gusta bromear ¿por qué tendría que defenderme con brazos y piernas? respondió Chichikov esbozando una sonrisa el matrimonio no es algo que pero falta la novia habrá novia como no tendrá todo lo que quiera en ese caso bravo se queda gritaron todos ¡viva! ¡hurra! ¡Pabel Ivanovich! ¡hurra! todos quisieron brindar con él y se acercaron a Chichikov copa en mano Chichikov entrechocó su copa con la de todos ¡otro! ¡otro! decían los más temerarios y brindaron de nuevo hubo un tercer brindis y en un abrir y cerrar de ojos todos se sintieron extraordinariamente alegres el presidente un hombre de lo más encantador cuando se achispaba abrazó varias veces a Chichikov y exclamó en un momento de efusión sincera ¡alma mía! ¡mamita mía! e incluso chasqueando los dedos se puso a bailar a su alrededor canturreando la conocida canción un paso aquí un paso allá así se baila la kamarinskaya después después del champán descorcharon un vino de Hungría que enardeció aún más los ánimos y deleitó a la concurrencia se olvidaron definitivamente de la partida de Guist discutieron gritaron y hablaron de todo de política de arte militar e incluso formularon pensamientos libres por los cuales en otro momento habrían azotado a sus propios hijos resolvieron al instante un sinfín de cuestiones de lo más complejas Chichikov nunca se había sentido tan alegre se imaginaba convertido ya en un auténtico terrateniente de Gerson hablaba de varias mejoras de un sistema de rotación de cultivos en tres campos de la felicidad y de la beatitud de dos almas unidas y se puso a recitar a Sabakevich la carta en verso de Wertha a Charlotte mientras que el otro respondió parpadeando sentado en la butaca ya que después del esturión le habían entrado muchas ganas de dormir Chichikov entendió que comenzaba a desenfrenarse más de la cuenta pidió un coche y utilizó el carruaje del procurador el cochero según se constató durante el trayecto era un mozo curtido pues conducía con una sola mano y con la otra tendida hacia atrás aguantaba del señor de esta guisa Chichikov llegó a la posada donde suelto de lengua estuvo largo rato profiriendo toda suerte de tonterías una novia rubia con las mejillas sonrosadas y un hoyuelo en la derecha los pueblos de Gersón la inversión de capitales Silifán incluso recibió la orden de congregar a todos los campesinos recién reasentados para pasar lista en persona Silifán en silencio lo escuchó un buen rato y luego salió de la habitación después de decirle a Petraska muévete desviste al señor Petraska se puso a tirarle de las botas y faltó poco para que junto con ellas arrastrara al suelo al propio señor cuando por fin estuvo descalzo el señor se desvistió como es debido y después de revolverse un rato en la cama que chirriaba implacablemente se durmió como un auténtico terrateniente de Gersón entre tanto Petraska sacó al pasillo los pantalones y el frac moteado color frambuesa y después de colgarlo en una percha de madera se puso a sacudirlo y cepillarlo lo que levantó una nube de polvo que llenó todo el pasillo cuando se disponía ya a descolgarlo lanzó una mirada abajo desde la galería y vio a Silifán que volvía del establo sus miradas se cruzaron y se entendieron sin hablar el señor duerme como un tronco podríamos dejarnos caer por determinado sitio al instante devueltos ya a su sitio el frac y los pantalones Petraska bajó y los dos hombres sin decir nada del propósito del viaje bromearon por el camino de otras cosas el paseo no fue largo se limitaron a atravesar la calle en dirección al edificio que se encontraba enfrente de la posada y entraron por una puerta baja acristalada y ennegrecida que conducía a una suerte de semisótano donde detrás de unas mesas de madera se sentaba gente de lo más variopinta con las barbas afeitadas y sin afeitar con pellizas de oveja o simplemente en mangas de camisa alguno incluso llevaba un capote de franela solo Dios sabe que hicieron allí Petraska y Silifán pero salieron de allí al cabo de una hora cogidos del brazo guardando un silencio absoluto prestándose mucha atención y previniéndose mutuamente de tropezar en cualquier rincón mano con mano sin separarse el uno del otro les llevó un cuarto de hora subir la escalera hasta que finalmente llegaron arriba y entraron Petraska Petraska se detuvo un momento delante de su bajo camastro preguntándose cuál era la forma más decorosa de acostarse y acabó por echarse totalmente de través de modo que sus pies tocaban el suelo silifán se acostó en la misma cama con la cabeza apoyada sobre la panza de Petraska olvidándose de que bajo ningún concepto debía dormir allí sino en las estancias de la servidumbre o en el establo cerca de los caballos los dos se durmieron al instante levantando un ronquido de densidad inaudita que era contestado por el señor desde la otra habitación con un silbido sutil y nasal pronto detrás de ellos todo se calmó y la posada se sumió en un sueño profundo sólo una luz brillaba todavía en una ventanita allí donde se alojaba el teniente llegado de Riazán gran amante de las botas de caña alta porque ya había encargado cuatro pares y se probaba una y otra vez el quinto se acercó varias veces a la cama con el fin de quitárselas y tumbarse pero no podía hacerlo de ninguna de las maneras las botas es verdad estaban cosidas magníficamente y aún estuvo un buen rato con la pierna levantada en el aire examinando infatigable el tacón confeccionado de maravilla bueno hasta aquí este capítulo espero que estéis disfrutando de esta novela dentro de una semana subiré el siguiente capítulo si os ha gustado dadle a me gusta y suscribiros así puedo saber qué libros os van gustando más un abrazo nos vemos